A fin de dar mayor transparencia a los comicios electorales, OMP y Poder Judicial suscribieron un documento que permitirá contar con información relativa a las finanzas de las organizaciones políticas. Nosotros vamos a enviar una lista de los aportantes de los partidos políticos que han sido remitidos, digamos, en su primera, segunda y tercera información que ha remitido a la OMP. Esta lista va a ser verificada y contestada con las bases de datos del Poder Judicial para poder saber, por ejemplo, si existen personas que están financiando un partido político que son deudores alimentarios o pertenecen a la redama. Y yo aprovecho para exhortar a los partidos políticos que sean muy cuidadosos, que sean muy minuciosos en averiguar los aportes partidarios, la financiación que reciben para su discusión. Enrique Mendoza también se refirió a las críticas que en los últimos días ha recibido el Poder Judicial por haber anulado una investigación de la megacomisión a Alan García. El Poder Judicial es autónomo, señorita, eso es lo que puedo decir, y no está sujeto a ningún tipo de condiciones salvo la Constitución y las leyes. ¿No lo considera como un desafío? No, no lo considera. Es el campo político. Nosotros nos movilizamos en el campo judicial. El documento, marco de cooperación institucional suscrito por OMP y el Poder Judicial, será el mejor indicador para que el elector seleccione a su candidato. Sobre todo ahora que se espera que el Congreso modifique la normativa de la revocatoria, proceso que cuesta al país más de 100 millones de soles.